3.000 familias de 10 municipios del Corredor Seco de Nicaragua, en situación de vulnerabilidad ante la sequía y el impacto económico causado por la pandemia del COVID-19, están mejorando su alimentación y su calidad de vida a través del proyecto RELEVA, resiliencia de los hogares rurales del Corredor Seco de Nicaragua ante el impacto del COVID-19. Todo este aporte que RELEVA nos ha dado ha sido de gran beneficio para nuestra familia, ya que ha venido a contrarrestar lo que habíamos pasado sobre la COVID-19 y la sequía. La comunidad está dispuesta a trabajar, a ir directamente al campo para sembrar la semilla, esperar la producción, para comercializar, para mejorar en nuestra alimentación también. El proyecto está aportando a las familias paquetes tecnológicos para la producción de alimentos proteicos, particularmente pollos, gallinas, cerdos y apicultura. También les asesora para la construcción de reservorios de agua para uso agrícola y del hogar. Asimismo, fomenta que las familias instauren sistemas de riego por goteo y captación de agua. Además, está fortaleciendo las capacidades técnicas de 1,870 productores y productoras en temas de reactivación productiva, emprendimientos rurales y uso de TICs para manejo comercial. Me siento agradecida porque me ha tomado en cuenta a mí, como joven mujer y a mujeres de mi comunidad, para obtener un mejor desarrollo y una mejor economía para mi familia. Con releva, verdad, vamos a mejorar lo que es la infraestructura con el fin de ingresar más aves para mejorar la producción y asimismo, verdad, suplir las necesidades económicas dentro de las familias. Nosotras como apicultoras vamos a elevar nuestra producción, vamos a aumentar nuestro número de colmenas. Como vamos a tener mayor producción, vamos a tener nuevos clientes. Como consecuencia, también vamos a tener un alivio económico para cada una de las familias que estamos en este rumbo. Releva también desarrolla capacitaciones sobre modelos de negocios sostenibles, posicionamiento de marca y comercialización a 150 pequeños negocios y emprendimientos individuales o colectivos, liderados en un 50% por mujeres. Este proyecto es implementado en Nicaragua a través de la asistencia técnica de la FAO y la cooperación financiera de Canadá. Su principal objetivo es impulsar la resiliencia de las familias rurales, especialmente de mujeres y jóvenes que habitan en el Corredor Seco.